Oigan, Mario Alberto León está en Los Ángeles, California, y bueno, sigue creciendo el desempleo en Estados Unidos, vienen las elecciones, tenemos un año económico, muy complicado, muy, muy complicado, a pesar de que en los Estados Unidos, mira que está Labrani Falado, ¿qué le han inyectado? ¿8 billones de dólares a la economía por ahí? No te cuelda. Oigan, eran 8 billones y creo que todavía están poniéndole una lanita más para sacar adelante, pues este año que ha sido muy complicado, y Mario Alberto León nos habla justamente de eso, la cifra de desempleo que sigue creciendo en los Estados Unidos. Mario. Hola Pedro, ¿cómo están? Buenas tardes. Según las cifras entregadas por el Departamento del Trabajo, justamente 840 mil personas llegaron a solicitar estos formularios estatales para pedir ayudas en la semana que termina, ayudas económicas por desempleo en la semana que terminó el 3 de octubre. La última baja considerada en el desempleo semanal ocurrió a mediados de agosto, cuando la cantidad de personas sin trabajo bajó de un millón a 880 mil. Desde entonces, durante todo el mes de septiembre, el desempleo se mantuvo estable en esa cantidad, y comenzando octubre la situación sigue siendo la misma. La cifra es cuatro veces mayor a la que se registraba en los meses previos a la pandemia del coronavirus, y revela que los efectos económicos generados justamente por la crisis de salud están aún presentes aquí en los Estados Unidos. Pero este tema, pues, pareciera, como tú lo mencionas, el más preocupante, el más difícil de entender, porque es lo que le duele a la gente, ¿no?, el dinero de la bolsa. Pero hay un tema que tanto el coronavirus como el desempleo, pues, no han hecho de los más importantes, y sin embargo, va a hacerlo. Y estoy hablando justamente de lo que tú preguntabas, el dinero que se le ha inyectado a la inversa se traduce en el déficit que tiene el país, el jueves, la oficina del presupuesto del Congreso. Estimó que para el año fiscal 2020, que terminó el 30 de septiembre, el déficit del país alcanzó los 3 billones, poquito más, 3 billones de dólares. Esto es el 15.2% del PIB a causa del abismo, pues, entre lo que gastó el país, que fueron 6 billones, 7 billones de dólares, contra lo que recaudó, que fueron poquito más de 3 billones durante ese año como parte de la economía. El déficit estimado para 2020 es más del triple del déficit anual de 2019, y es el más alto desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento del Tesoro ya anunció que no va a publicar las cifras definitivas para este año fiscal 2020 hasta finales de este mes, pero si las estimaciones justamente del Congreso son acertadas, la deuda total del país con los inversores, que es esencialmente la suma de los déficits anuales que se han acumulado a lo largo de los años, habrán superado, Pedro, este es el dato estremecedor para el mundo y, por supuesto, para los Estados Unidos. Habrá superado el tamaño de la economía, llegando casi al 102% del PIB, según cálculos del Comité del Presupuesto Federal, que es justamente el responsable de dar esas estimaciones. Estamos hablando de cifras inimaginables, ¿no? Yo no me imagino tantos ceros, no me alcanza la imaginación para ello. Y hablar de que la crisis por COVID ha superado los esfuerzos económicos y que, además de otros quebrantos, por supuesto, que se han ido acumulando con el tiempo, pero que para finales de este mes el gobierno de los Estados Unidos tendrá que reconocer que la crisis económica ha superado el tamaño del PIB del país. Ya no tenemos dinero en los Estados Unidos, Pedro. Yo creo que Estados Unidos, en verdad, nunca había visto desde... Pues yo creo que ni la recesión de los 30, Mario. O sea, honestamente, yo creo que nunca en la historia de los Estados Unidos habíamos visto una crisis de desempleo, una crisis económica, una crisis de salud, una crisis política, una crisis racial, porque todas estas es la mezcolanza del día a día en los Estados Unidos, ¿eh? Todo esto, nunca Estados Unidos había vivido unas condiciones en donde, aparte de todo, súmale el clima, súmale los huracanes. Oye, Luisiana está recibiendo el sexto huracán en este año. En los últimos meses, hace 10 días estaba recibiendo un huracán y ahorita está recibiendo a Delta. O sea, todas estas condiciones francamente atípicas, un Congreso dividido, una política racial, un coronavirus que no nos deja tener una normalidad. O sea, este cóctel ha sido tremendamente explosivo para los Estados Unidos, que es la principal economía del mundo y el principal poder del mundo, que ahora se ve tremendamente afectado. Y es aquí en donde cabe mencionar, Mario, nosotros que lo que no hemos visto, lo hemos leído, es en donde se ve el principio del fin de los grandes imperios. Sí, Pedro. De hecho, tengo un dato por ahí. Según yo, la deuda no había sido tan alta desde 1946, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese entonces la deuda llegó a ser de 106%, 106% del PIB aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, como tú lo mencionas, las condiciones de entonces a la fecha son totalmente otras. La demanda de la población es otra. Las necesidades incluso del país y de esta economía tan entrampada una con otra, que yo creo que al final de cuentas el actigazo mayor es ese, que la economía está vinculada de Estados Unidos con el mundo y del mundo con Estados Unidos. Y pues a ver qué pasa. No, no estamos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, es otro mundo, es otro país. Y habrá que ver las cosas. ¿Y sabes qué? Había una economía de guerra. Había una economía de guerra en ese entonces. Había un plan Marshall, había una idea, había una forma de salir adelante. Sí, ahorita lo que tenemos es un desbarajuste mundial, mano. Pero bueno, mi querido Mario. Vamos a... Bueno, te agradezco muchísimo, Mario. ¿Qué va a ser el fin de semana? ¿Algo interesante o qué hubo? Bueno, mano, aquí ahorita lo único interesante que hay que hacer es la resignación. ¿Sabes? Lo único que se puede hacer es resignarse y si acaso, orar. Y estar a gusto, porque bueno, por lo menos el clima estará muy fresco este fin de semana aquí en Los Ángeles. Y ya con eso, de verdad, estamos del otro lado. Muy bien, mi querido Mario. Pues te mando un abrazote, Mario. Estamos en contacto el lunes. Te mando un abrazo, todo mi cariño.